Como ocurre con todo, un poco la falta de información genera inseguridad en la gente y da un miedo que muchas veces no es fundado. La agenda tiene un plazo de cuatro años, desde el último día hábil de presentación del impuesto, para revisar una liquidación fiscal. ¿Cómo sabemos si nos están inspeccionando o si nos están haciendo una revisión sencilla? Desde gestión están mucho más limitados, es decir, se tienen que ceñir a revisar lo que parece en la declaración y la información que tú le suministras. La carta, o sea que la gente le tiene tanto miedo con la parte negra, en la que el encabezado se llama requerimiento. Se han detectado ciertas incidencias para esclarecerlas, o sea, lo primero es que da una sensación de hay algo mal hecho y vamos a revisarlo en profundidad. Miguel, bienvenido una vez más al podcast. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues Miguel vino al podcast por primera vez justo cuando lo lanzamos, yo creo que fue el episodio 4, si no recuerdo mal, allá por mayo. Yo creo que fue de los primeros cuatro que cuando saqué el podcast, saqué los cuatro a la vez, en mayo los cuatro primeros para que hubiera más contenido, en mayo de 2020, hace ya cuatro años casi. Y nada, otra vez estás hoy por aquí, Miguel. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, eres la persona de la que más he aprendido de fiscalidad hasta que te conocí a ti, pues era un poco complejo entender todo esto, la fiscalidad inmobiliaria en concreto. Así que nada, me hace mucha ilusión tenerte otra vez aquí. Y a mí estar aquí. Muy bien, pues hemos querido hacer un episodio un poquito distinto por un requerimiento, bueno, no sé, ahora das tú mejor los términos, pero un requerimiento de Hacienda que hace unos meses me llegó una carta de Hacienda para revisar la renta de 2019, es decir, hace ya cuatro años, bueno, para pedir algunas explicaciones de cómo había declarado los ingresos y gastos de inmuebles, de alquileres de inmuebles. Entonces, bueno, esto ya lo hemos resuelto, ya está todo aclarado, ya está pagada la diferencia que había que pagar y hemos dicho, ostras, esto puede estar bastante interesante, contarlo en el podcast, traer también a Miguel para que explique, bueno, yo voy a ir diciendo los problemas que nos, o las incidencias que ellos nos decían que teníamos y también con el conocimiento de Miguel, pues lo pude ir explicando de qué es lo que ha pasado, a qué se referían, y yo creo que aquí podemos aprender mucho, pues todos los que nos escuchan, para que, bueno, por un lado para prevenirlo y por otro lado, si les pasa, pues para saber cómo afrontarlo. Muy bien, pues ordenamos un poco todo, si quieres, vemos un poco, así un poco forma de introductoria, cómo es un proceso de revisión por parte de Hacienda, que muchas veces que, como ocurre con todo, un poco la falta de información genera inseguridad en la gente y da un miedo que muchas veces no es fundado, ¿vale? Claro. Lo primero, en el momento en que tú presentas tu declaración, pones en funcionamiento o pones el plazo a contar en el que Hacienda te puede revisar. ¿Vale? Es decir, Hacienda tiene un plazo de cuatro años desde el último día hábil de presentación del impuesto para revisar una liquidación fiscal, ¿vale? Sí, por poner datos, pues está, la renta del 19, la presentamos, pues ponle que el último día, el 30 de junio... Siempre se coge día tinta, siempre se coge final, es decir, la campaña de renta del 19 se presentaba entre el 1 de abril y el 30 de junio del 2020. Vale. Entonces, el plazo de prescripción comienza a correr el 1 de julio del 20 y termina el 30 de junio del 24. Vale. ¿Vale? Sí. Que hay gente que se lía con lo de cuatro años desde el ejercicio fiscal, no, cuatro años desde el último día hábil de presentación del impuesto. Y durante ese intervalo de tiempo, en el que estamos en periodo de revisión, Hacienda está organizado y tiene... Bueno, Hacienda tiene tres... O sea, está organizado... Tres niveles, ¿no? Tres niveles, eso es. Tres órganos, que no salía, perdona. Órgano de gestión, órgano de inspección y órgano de recaudación. Aquí el de recaudación no interviene, que simplemente él, cuando no pagas, la acción recaudatoria para reclamarte ese dinero. Y los otros dos que sí que inciden. El de gestión es el que básicamente o puramente se encarga, pues eso, de la gestión, del proceso, de las liquidaciones y luego de las revisiones, por decir de alguna forma, las revisiones sencillas. Lo que ellos denominan comprobaciones de valores y comprobaciones rutinarias. Que era, por ejemplo, el caso de lo que vamos a comentar ahora, ¿vale? ¿Cómo sabemos si nos están inspeccionando o si nos están haciendo una revisión sencilla? En el encabezado de la declaración, siempre te pone si viene de gestión tributaria o de inspección. Y en función de dónde venga, sabremos si tiene mayor trascendencia o menor trascendencia. Generalmente, para pequeños contribuyentes, el 90% de las ocasiones van a ser revisiones procedentes de gestión, ¿vale? No de inspección. La inspección es más para grandes contribuyentes y grandes empresas, ¿vale? La diferencia principal está en que, desde gestión, están mucho más limitados. Es decir, se tienen que ceñir a revisar lo que aparece en la declaración y la información que tú le suministras. ¿Vale? No pueden ponerse en contacto con tu entidad bancaria para pedirle información sobre tus ingresos en cuenta. No pueden mandarle una carta a un tercero para ver si verdaderamente te ha pagado o no te ha pagado un alquiler. Es decir, están limitados a la información que ellos tienen y lo que te puedan pedir. ¿Les puedes mentir? Sí, pero también tienen capacidad para ver si algo no les cuadra. Pueden cerrar una gestión y abrirte una inspección. Y un inspector ya sí que puede presentarse en tu domicilio a recoger información, a solicitar información a terceros, solicitar información a tu banco, etcétera, ¿vale? Ya te digo, en el entorno de personas físicas y sobre todo lo que estamos hablando aquí de pisos, no es habitual. Lo que estamos hablando es más para empresas. ¿Vale? Vale, pues si te parece, bueno, nos vamos a enseñar la carta porque hay evidentemente datos personales, pero sí que nosotros lo tenemos delante. Y, bueno, os voy a ir leyendo algunas cosas para que veáis cómo funciona. Y, bueno, principalmente aquí dice, oye, en relación a su declaración del impuesto sobre la renta, no sé qué, no sé cuántos, se han detectado ciertas incidencias para cuya subsanación y para realizar actuaciones de comprobación limitada, no sé qué, no sé cuántos, deberá aportar. Y ahí nos empiezan a pedir una serie de cosas que ahora comentaremos, ¿no? Tú comentabas antes, antes de empezar a grabar, decías, bueno, claro, Hacienda aquí pone que se han detectado ciertas incidencias que parece que ya directamente estamos haciendo algo mal y no tiene por qué. No, exacto. Esto que estabas leyendo es el inicio del proceso, ¿vale? El inicio del proceso significa que un procedimiento de comprobación limitada, como decíamos, siempre se inicia con una notificación que te llega con el cartero de acción de la carta, esa que la gente le tiene tanto miedo, con la parte negra. En la que el encabezado se llama requerimiento, ¿vale? Y una vez que inicia ese texto, pues el primer párrafo lo que viene a decir es un poco lo que tú decías tú. O sea, lo que tú decías, se han detectado ciertas incidencias para esclarecerlas. O sea, lo primero es que da una sensación de hay algo mal hecho y vamos a revisarlo en profundidad. Y lo primero que yo siempre digo es, bueno, tranquilo, es que eso es un texto prehecho y nosotros hemos pasado un montón de revisiones en las que simplemente se trata de aportar documentación válida, ¿vale? No nos tenemos que asustar porque en el encabezamiento del texto de requerimiento ponga que hay incidencias, ¿vale? Eso lo primero. Vale, genial. Pues bueno, en mi caso, ¿qué nos piden? A ver, un segundo. Bueno, este no es. Aquí. Vale, pues dice, bueno, en concreto, en relación con los inmuebles, referencia catastral, tal, 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 pues visita varios inmuebles y se deberá aportar la siguiente documentación. Y nos piden contratos de alquiler y justificantes de pago de cada uno de los inmuebles. Justificantes de los gastos consignados en la declaración. Escritura de adquisición o, si fuera una donación, pues la aceptación de herencia. Es decir, explicación detallada de los cálculos de cada inmueble. Y, ¿qué más nos piden? Y, sí, eso principalmente. Te acotan ya los inmuebles a los que te lo piden. Vale. Y entonces ahí, pues, a partir de ahí, pues, lo que hice fue precisamente esto. Recopilar toda la información para preparar toda la documentación que más o menos ya la tenía, aunque es cierto que con los años, pues, cada vez he ido mejorando esa gestión documental y cada vez soy más, pues eso, más ordenado. Yo creo que, bueno, también, corréjeme si me equivoco, ¿eh, Miguel? Yo creo que he intentado siempre ser ordenado, pero, claro, hay tantas cosas que es que guardar el comprobante de cada movimiento, pues, a veces dices, oye, igual, pues, el gasto de comunidad, que me lo pasan, que yo no tengo un recibo que me hacen cada mes de lo que me envían, o sea, de lo que me pasan de comunidad. Y, pues, ostras, a lo mejor no he ido movimiento por movimiento para justificar que he pagado la comunidad, o incluso, bueno, espera, que hay luego más cosas. O, de hecho, a lo mejor nos piden, que aunque nosotros hemos declarado que hemos tenido un gasto de comunidad ese año de 200 euros, pues, nos piden, oye, justifícamelo y justifícamelo con que el administrador te dé una carta que, efectivamente, te has gastado, o sea, has pagado ese dinero, ¿no? Pues, a lo mejor, eso yo no lo tenía porque no me lo había enviado el administrador o porque no lo había guardado en la carpeta. A lo mejor me lo había puesto en algún correo, pero yo no lo había guardado. Bueno, a ver, espera. Sí, yo una cosa que suelo decir siempre, que siempre suelo instruir un poco a los clientes, y es un requerimiento de una inspección se empieza a contestar en el momento o la empiezas a preparar en el momento que estás haciendo la declaración de renta. Es decir, es muy importante el guardarte siempre soporte de todo lo que computas en la declaración porque, al final, la declaración de renta no es más que una autoliquidación en la que tú pones cifras y dices que de comunidad pagaste 203,27 y de reparaciones 625,55. Pero, obviamente, ahora estamos hablando de un requerimiento del 2019. Hice yo en el 2019. Entonces, es súper importante el hecho de, vale, me hago las cuentas, hago el complemento de la declaración, la presento y me guardo una carpeta digital con todos los justificantes de ese año, de tal forma que cuando me llega el requerimiento simplemente es ordenar ese Excel, cuadras y dices, vale, puse estas cifras y aquí están los justificantes. ¿Que te falta alguno? Generalmente yo siempre suelo decir que es muy importante todo el tema de facturas. Cuando hay una reforma y, sobre todo, cuando hay reformas grandes, esas típicas reformas en las que, además, no nos la ha hecho una única empresa, sino que hemos comprado materiales, hemos ido a almacenes, etcétera, ser muy meticuloso y estricto en guardarlas, porque si tienes una cifra agregada de 8.723 y no es una única factura, el IVI al final sabes que si no guardas el justificante podrás hablar con el ayuntamiento y te darán un duplicado. De la comunidad podrás hablar con el administrador y te lo firmará. Pero el tema de las facturas, si no lo guardas bien, lo pierdes, ¿vale? Total. Bueno, para que todo el mundo se sitúe, bueno, nos llega la carta y luego nos dan 10 días hábiles, si no recuerdo mal, para contestar. Que esto se contesta a través de la web de la agencia tributaria, ¿no? Sí. Aquí me contabas antes, Miguel, que el documento tiene un código seguro y con ese código, con un QR, ahí podemos... Porque nos situemos muy rápido. Pero actualmente ese mito de la inspección que tienes que ir a... Ya no funciona así, sobre todo para estas de comprobaciones limitadas. El proceso es... Hacienda te manda una notificación, que de hecho, si tú tienes las notificaciones electrónicas activadas, ni siquiera te llega ya en papel, te llega únicamente con un aviso electrónico al correo electrónico, con la carta que hemos mencionado antes, en la que se denomina requerimiento, y te dicen qué es lo que quieren. En ese requerimiento, aquí estamos tratando en concreto de pisos, pero puede ser de la parte de pisos, de la parte de renta de... Venta de acciones, de la parte de renta de actividad económica, puede ser de cualquier parte. Aquí en concreto tratamos pisos. Te pueden hablar de todos los pisos que declaraste ese ejercicio, o concretarte según referencias catastrales, mira, declaraste 10, pero en esta comprobación limitada solo quiero que me pases los de esta referencia catastral y esta otra referencia catastral, ¿vale? Es decir, en este primer documento que hemos punteado un poquito inicialmente, te concretan qué es lo que piden y te otorgan 10 días hábiles para que tú, de forma digital, contestes. Es decir, tú no vas a ver en la cara la persona que te solicita la información y que te va a hacer la revisión. Ordenas toda esa documentación, cumplimentas lo que te pueda faltar y con los pasos que te indican en la misma notificación, accedes a la web de la agencia tributaria y aportas todo. Te queda un justificante como que tú has aportado y has cumplimentado en plazo y ya a Hacienda le ha llegado esa información que será la que ordenarán ellos y verificarán, ahora en el siguiente paso lo explicamos, revisarán qué es lo que has hecho para poder determinar si está todo correcto o si te tienen que modificar algo. Vale. Entonces, en este caso yo creo que en concreto sí que pedían explicaciones de todos los inmuebles que se declaraban. Pero lo digo también, este año nosotros hemos contestado unas cuantas que te concretaban, te decían de este inmueble y de este otro inmueble. Si hay 5 en la declaración, no me pases los 5 solo, este y este. Vale, porque han detectado algo ahí que no les cuadra de forma automática. Vale. Sí, o sea, las revisiones de comprobación limitada de Hacienda vienen, uno, completamente aleatorios, es decir, el sistema lanza aleatoriamente X revisiones, sin más, y luego otras, Hacienda funciona con lo que se denomina cruce de datos. Es decir, con lo que tú declaras en determinadas casillas, pueden cruzar algún dato y si puede tener algún tipo de incoherencia, claro, te piden que lo justifiques. Sí. Y luego, es muy habitual, desde luego, en los que ha habido reforma. Cuando el resultado es negativo y está computando gastos muy elevados, es normal que, es bastante habitual que te lo revisen. ¿Vale? Sobre todo porque, por ejemplo, con los de reparación y conservación, como no solo tiene incidencia en el ejercicio en el que te están revisando, sino en los cuatro posteriores, porque ya sabes que los de reparación y conservación pueden estar, los puedes estar imputando durante cuatro años, es muy habitual que el primer año, si te declaras un rendimiento de menos 12.000, te lo revisen, porque vas a estar sin tributar X tiempo. Sí, de hecho, bueno, ahora comentaremos cómo ha acabado todo esto y, bueno, sí, cómo ha avanzado el proceso, pero, de hecho, lo que esperamos ahora es que nos manden, pues del 19, ya está cerrado, pero como eso, hay algunos datos que van a afectar a las del 20, a las del 21, pues ahora esperamos que también nos manden de los años siguientes, aunque solo sea por ese dato que ya descuadra y que va a modificar las rentas siguientes, pero, bueno, será un poco lo mismo. Correcto. Pues recibiremos la carta, miraremos qué es lo que hay que, qué es lo que hay que argumentar y lo haremos. Vale, entonces, con esto en mente, pues ya lo que hicimos fue preparar la documentación, ¿vale? Pues, como tú dices, recuperamos, pues los contratos de, los contratos de alquiler, los justificantes, yo ahí no tenía de cada pago de, pues el alquiler de septiembre, el alquiler de octubre, el alquiler de noviembre, yo la verdad es que no, ahora sí que lo hago, pero en su día, pues no me guardaba ese PDF del movimiento donde se veía que me habían ingresado el dinero. Ahora, pues sí que lo hago y la verdad es que lo pude hacer bastante bien con el 19. aquí yo diría ojo porque algunos bancos que por lo que sea no guardan la documentación o es más difícil acceder a esa documentación a ese movimiento por movimiento de hace cuatro años y por supuesto si por lo que sea te cambias de banco que podría perfectamente ser y has cerrado esa cuenta pues como que pierdes el acceso a eso y a ver, que en un caso extremo pues supongo que el banco lo guardará pero vamos, yo ahí sí que cada vez más me guardo todo esto. Ahora ya mensualmente pues en como voy punteando con cada movimiento me descargo esos movimientos para que esté para ya tenerlo incluso a final de cada año me guardo luego todos los movimientos aunque sean todo el movimiento en Excel y todo el movimiento en PDF para por lo menos tener además ese respaldo. Vale, pues entonces les pusimos todos los movimientos de los alquileres por supuesto el contrato de arrendamiento estoy viendo aquí la escritura de compra. Vale, otro tema interesante fue vale, nosotros presentamos la documentación bueno, espera, si quieres acabamos con esto y vamos con el otro tema de la contestación que nos dieron. En concreto aquí no se ve en pantalla lo estamos viendo nosotros pero esto era como tú tenías organizada la documentación ¿vale? Después si recuerdas la transformamos un poco lo que hacemos es suministrarle la información a Hacienda de tal forma que vea que lo llevas ordenado es decir le creas un sistema de carpetas en el que lo tengas ordenado por pisos y por los conceptos que declaras en renta para que la persona que lo revise vea que está todo completo y yo la experiencia que veo es que cuando Hacienda percibe que la documentación está muy ordenada es un pelín más transigente claro porque ve que al final está bien hecho o sea que te has podido confundir en alguna cosa o que puede faltar alguna cosa pero no es lo mismo que cuando sueltan yo es que he visto contestar requerimientos claro se ve de todos los colores y sueltan cuatro pdf en la bandeja de recepción de la documentación y todo incompleto si tú se lo das absolutamente todo ordenado claro es que nos ponemos en la piel de no sé si se llama inspector o técnico claro le contestas con un montón de información de lo que han pedido que al final es un montón de información oye de este piso pues el alquiler de enero es un movimiento el alquiler de febrero otro pdf pum 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 todo en un y ya eso le va a costar unas horas mirárselo todo descargárselo si además quiere ir comprobando es decir que va a tener que hacer un trabajo y que lo que dices tú que al final es una persona y también va a decir ostras este no sé si está bien o no pero desde luego se ha molestado en llevar las cosas ordenadas y no es como el resto y la imagen que perciben es de seriedad por tanto ya no es yo de verdad que eso le doy importancia y luego también hay otro tema aquí que hemos dicho hay determinadas circunstancias en las que es más fácil tener una revisión por ejemplo cuando tienes una reforma grande en la que imputas un gasto de reparación y conservación muy grande es muy habitual que ese año te la revisen y verdaderamente haciendo eso quiere ver eso el resto de la declaración le da igual si tú se lo das completamente ordenado y todas esas facturas están en un único pdf o en un pdf ordenado por proveedor según la cantidad que te hubieras declarado en la declaración ordenado por piso y entra lo verifica mira yo de verdad alguna hemos contestado que hemos visto que faltaba una factura por meter y no te dicen nada vale ahora si no cuadran las cosas ya se van a poder y ya no se lo van a mirar eso dicen oye si esto que es lo gordo no lo ha metido voy a revisar ya el conjunto total pero si le das todo muy ordenado y claramente lo que querían era verificar esa reforma grande verifican puntean y te contestan enseguida que está ok y de esas hemos hecho muchas de verdad vale bueno luego lo que lo que metimos también fue el excel que eso ya lo llevo yo de con todos los movimientos de categorizados según los conceptos de que te pide hacienda pues las facturas bueno estoy viendo de un piso en concreto pero de todo son así pues la factura del API o sea del agente inmobiliario las facturas que pueden ser de reparación si había alguna factura de suministros gastos en los gastos de compra de ITP registro gestoría si al final lo que te piden lo que aportas es todo lo necesario para comprobar las cifras computadas en la declaración es decir es como si ellos se pusieran a hacerla de cero y contrastan lo que a ellos les sale con lo que tú has presentado vale vale a ver estoy viendo algún otro a ver si había ah incluso de un inmueble que había visto un gasto de reparación del año anterior lo que hablábamos antes vale eso también lo que claro porque esto era la renta del 19 pero para la renta del 19 arrastrábamos un saldo del 18 arrastramos un saldo del 18 pero bueno que ese realmente ese ya habría prescrito o sea si ese no nos lo revisaron en teoría lo podemos arrastrar a los siguientes ¿no? sí en en el momento de esta declaración ya había prescrito el 18 correcto entonces ahí por eso ahí se aportaron porque estaba todo perfecto entonces como forma de mira que está bien computado si te hubiera fallado algo no se hubiera aportado ya pero si aquí es que estamos justo en un punto en el que van las fechas muy solapadas van muy justas entonces al 19 le quedaban 6 meses para prescribir y el 18 ya estaba prescrito si se hubieran dado cuenta de que el 18 había algo mal no te lo podían corregir pero si esta declaración estuviéramos hablando del 21 y el 20 por ejemplo si tienes claro que lo que arrastras del 20 es correcto aportaron la del 21 para que no quieran tirar hacia atrás y evitar otra revisión ¿vale? total vale luego una cosa que interesante es vale presentamos todo y una de las y una de las contestaciones fue que vale aquí por explicar en varios de los pisos yo los había financiado con la técnica del del BRRR es decir que a lo mejor imaginaos había comprado un inmueble en marzo de en marzo y luego había reformado durante unos meses y quizá en septiembre ese piso lo había hipotecado ¿vale? o sea lo había comprado al contado sin financiación había reformado luego había tasado y había ido un banco a decir oye ahora está este inmueble con este valor de tasación quiero hipotecarlo y recuperar esa liquidez para precisamente para ir a comprar otro inmueble entonces ahí Hacienda dijo ostras Hacienda nos permite que los intereses del préstamo que hemos usado para comprar un inmueble lo metamos como gasto como gasto deducible entonces yo lo que había hecho es oye la hipoteca de este piso pues los intereses los pongo como gasto de ese piso también por seguir yo un orden ¿no? que para mí es para mí era lo lógico lo que entendías como lógico para mí era lo lógico este inmueble tiene este préstamo y estos son sus sus intereses y su gasto sin embargo pues Hacienda no lo ve así ¿no? que aquí puedes comentar Miguel como bueno cuál es el criterio y aquí qué podemos hacer y cómo también lo de cierta manera lo justificamos vale mira esto es lo siguiente en cuanto a los requerimientos o sea cuando hay una revisión o cuando te está revisando una liquidación Hacienda lo que busca es determinar el resultado real de lo que tenías que haber declarado correctamente ¿vale? te lo hace siguiendo sus criterios y te dice esto es lo que tendría que haber sido entonces en este proceso de revisión hemos hablado que se iniciaba por un primer requerimiento pero si tras tú aportar una serie de documentación entienden que les falta algo más o sigues encuadrar alguna cosa te pueden hacer varios requerimientos en este caso hubo un segundo porque no nos aceptaban los intereses porque los habías imputado incorrectamente por el criterio que tú entendías lógico en ese momento que Hacienda defiende otro o sigue otro mejor dicho y cuando estás dentro de ese proceso de revisión tú puedes solicitar que se modifiquen es decir como lo que se busca es que se declare correctamente si tú no has declarado correctamente pero tienes posibilidad de modificarlo para que te incluyan algo que no habías incluido también se puede hacer que es este caso es decir tú dices imputo los intereses al inmueble que carga la hipoteca pero en este caso el criterio es no tienes que cargar los intereses al inmueble que lleva la hipoteca sino al inmueble con el cual se utilizó esa financiación para la adquisición es decir vamos a llevarlo un ejemplo claro que nos entendemos muy rápido el inmueble uno lo compro tocateja taso y recupero liquidez y compro el inmueble dos con la hipoteca del inmueble uno tú habías asignado los intereses de la hipoteca de ese préstamo al inmueble uno y Hacienda te dice no te considero deducibles estos intereses porque no has utilizado este préstamo para comprar la vivienda la financiación ha venido con posterioridad y nosotros contestamos vale entiendo que no me aceptes los intereses en este piso por favor asígnalos y atribúyelos al piso dos porque yo lo que hice fue comprar o sea hipotequé el inmueble uno para comprar el dos por tanto estarían bien imputados al dos en una primera contestación nos dijeron que no que no veían correlación que hicimos nosotros aportar la escritura de obtención del préstamo hipotecario y el las arras también el documento de arras o de reserva inmobiliaria que acredita que un 15 de octubre te concedían el préstamo y 15 días después comprabas el siguiente inmueble por tanto había una correlación directa y podías justificar que con el dinero que habías obtenido de la financiación del piso uno estabas comprando el piso dos lo validaron y lo dieron por bueno y lo aceptaron si aquí digamos que lo que perdimos fue del primer piso que es el que dicen oye este lo compraste libre de cargas con un dinero que tenías pues bueno de ese no tienes gastos de financiación pero bueno del resto si que pudimos ir encadenando el uno con el dos el dos con el tres así claro aquí por suerte pues todo fue más o menos seguido porque si hubiera pasado a lo mejor un año a lo mejor nos hubiéramos tenido problemas para decir ostras que aquí recuperas un dinero pero hasta dentro de un año después no compras pero bueno si 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 hay y esto es una duda bastante habitual en el despacho tiene que haber correlación o sea si haces BRR y únicamente o sea y en algún momento hay una diferencia un lapso de tres cuatro seis meses probablemente no te lo acepten a ver no te lo aceptan si si no si no si no si no si no acreditas la vinculación si si es muy directo no hace falta más que fecha y fecha vale cuando hay mayor lapso de tiempo hay formas de acreditarlo por ejemplo en la escritura de obtención de financiación tú puedes hacerle la la mención al banco y al notario de que incluyan que este préstamo se concede para la adquisición futura de un inmueble de inversión vale y otra de las formas que también es habitual generalmente las entidades bancarias por normativa bancaria te deberían bloquear que además me ha pasado te deberían de bloquear el dinero del préstamo porque deben de seguir la trazabilidad de si tú dices que es para financiar una operación de compraventa de inmueble hasta que tú no la acredites que vas a comprarte deberían de bloquear ese dinero en un fondo en lo que sea entonces si tú Hacienda le muestras si mira a mí me conceden el préstamo hipotecario pero yo no tuve disponibilidad hasta el día de las arras que me desbloquearon para que pudiera hacer el pago al fin y al cabo Hacienda lo que siempre menciona en las en las consultas vinculantes o en cualquier escrito que emiten es el contribuyente podrá justificarlo por cualquier medio de prueba en derecho cualquier medio de prueba en derecho es oye si me justificas la vinculación de una cosa con la otra te lo valido si tiene sentido ahí ya entramos un poco en el sentido común de si Hacienda quiere tener la visión del sentido común que nosotros tenemos o si no quiere tener tanto ahí ya depende mucho de la persona que tengas al otro lado del ordenador habrá gente más transigente y gente más estricta eso ya no es algo que dependa de ti de ti depende el tenerlo todo ordenado para aumentar esas posibilidades de éxito total vale vamos a comentar algún tema más que creo que puede ser interesante en este requerimiento también había un tema de un piso que tenían alquiler turístico que ahora ya no ahora ya está en alquiler tradicional ya no tengo turísticos pero en el ejercicio de 2019 había uno entonces aquí pues lo mismo pedían pedían lo mismo pues justificantes tal 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 y aquí el tema estuvo que claro ahí estaba o sea por supuesto estaba todo declarado todos los ingresos pero que pasa que ahí se había alquilado por un lado por Airbnb por otro lado por la plataforma por Numba que era TripAdvisor y luego dos o tres veces a un particular por supuesto con transferencia se ha declarado pero a un particular entonces claro aquí un poco el tema estaba en que demostrásemos bueno en qué cuántas noches había estado alquilado y también como que claro de Airbnb yo ya no tenía ya no tenía acceso porque además lo hacía lo hacía a través de una agencia y no tenía exactamente no hay una factura o un bueno por lo menos yo no tenía ese documento entonces aquí principalmente lo que vino fue el determinar las noches que había estado alquilado porque claro aquí nosotros creo que yo creo que había metido pues todo ingresos gastos considerando que oye ese inmueble yo no he dispuesto de él realmente yo en esa noche en ese apartamento no pasé ni un día o sea estaba alquilado en turístico y las noches que no estuviera alquilado estaba vacío o sea para mí yo como lo interpreto es oye ese inmueble lo tengo en turístico pero Hacienda nuevamente no lo interpreta así para Hacienda al final creo que no salían pues noventa y pico o cien noches ¿no? alquilado para Hacienda son esas cien noches alquilado y el resto a tu disposición imputándote además rentas pero sobre todo lo malo es que nos ha quitado no nos ha dejado pues deducir todos los gastos que hay en esas otras doscientas sesenta noches pues de IBI de comunidad de suministros que haya habido etcétera etcétera entonces claro esto bueno así fue ¿no? este es el caso típico y habitual de vivienda turística ¿vale? en la que además es que nosotros lo hemos intentado de diversas formas pero la versión de Hacienda siempre es muy tajante los inmuebles están alquilados de fecha de contrato a fecha de rescisión de contrato y en el caso de los turísticos si no hay contrato como tal noches de ocupación puro y duro no hay más discusión entonces tú interpretabas que como había un contrato además eso existía y estaba vigente y plenamente válido con una inmobiliaria que realizaba las gestiones de alquiler tú tenías cedido el uso de ese inmueble a la inmobiliaria y por tanto los trescientos sesenta y cinco días del año había estado en alquiler aunque luego efectivamente solo hubieran sido noventa y pico y por tanto te deducías todos los gastos asociados a ese inmueble y Hacienda lo que te dice es como estamos hablando de un entorno de particulares aquí es todo o nada blanco o negro si noche alquilado consideramos que está arrendado y te permitió deducir gasto noche no alquilada ha estado a tu disposición que haya sido y lo hayas disfrutado o no haya sido y no lo hayas disfrutado no afecta ha estado a tu disposición entonces como te digo es la revisión más habitual en las turísticos en los que te dicen te cambiamos el coeficiente de deducción de los gastos para ponderarlo por noches efectivamente alquiladas partido trescientos sesenta y cinco en vez de hacerlo por el total con la única salvedad y además en concreto en esta liquidación ocurría porque había habido una reforma se había hecho unos trabajos de reforma creo que del baño y de la cocina o algo así esos te los aceptan por el total esos son los únicos que no tienes que imputar en función de los días alquilados es decir ahí te permiten meter el total de la reforma pero el resto de los gastos la amortización el IVI el seguro etcétera todo eso por según los días alquilados genial vale y luego por comentar alguna cosa más ya os explicar cómo quedó y cómo es la bueno la propuesta de liquidación pero alguna cosa más que ya visto toda la información después de una contestación les damos más información que de hecho pues eso se podría haber prorrogado más en este caso solo hubo una ida y venida pero bueno si no les hubiera cuadrado algo podrían haber seguido así con con varias varias interacciones más pero al final ya decían bueno vista la documentación aportada vale inmueble tal pues dicen oye intereses y gastos pues lo dejan en este caso a cero este en concreto el que estás viendo en pantalla es el del BRRR vale que te dicen el piso 1 habías imputado x intereses te lo pasamos a cero vale correcto y luego nos dicen oye gastos de conservación y nos dicen de las facturas no sé qué se admiten únicamente la de tal proveedor y tal proveedor ya que en las facturas del otro proveedor aparece un domicilio distinto al alquilado y no se hace referencia que se trate de gastos de otra vivienda vale esto es error super común que yo en su día pues yo creo que sí que lo sabía pero pero por a veces por despiste pues el proveedor pues te dice cuál es tu dirección le das tu dirección de tu de tu vivienda y te lo pone y te lo pone a tu vivienda o lo mira en el DNI y te pone esa dirección o es muy habitual por ejemplo en los almacenes de construcción en los que si queda guardada la ficha de cliente salga automáticamente la dirección del domicilio y no la dirección del piso de alquiler entonces muy importante siempre que aparezca únicamente la dirección del piso que vas a alquilar para que no haya dudas que oye es un gasto de esa de esa vivienda y listo pues ves de aquí pues no sería mucho importe pero de ahí algo nos quitarían a ver qué más qué más cosas podemos comentar ah mira una cosa graciosa graciosa es que de un inmueble ponen ingresos o sea también miraron los ingresos y en este caso es curioso porque dice corresponde a 8 meses de alquiler con una renta de 525 euros se suprime una mensualidad consignada por error por el contribuyente es decir que yo había metido 9 meses de alquiler cuando realmente sólo correspondían 8 es decir que yo había declarado 525 euros más de ingreso de lo que correspondía porque en este caso yo lo que bueno en mi Excel al final había un había un ingreso del 31 de diciembre de ese año 19 que en realidad es porque el inquilino me pagó antes de tiempo porque esa es la renta de enero del 2020 pero oye yo cogí todo eso y dije estos son los ingresos también un poco por el volumen por la automatización por la simplicidad y oye lo que ha entrado en el banco suele ser la realidad a veces pues puede haber estos bailes de oye no pues es que esta factura es del otro año pero te la pago en el otro o en este caso el alquiler pero aquí me parece curioso que Hacienda también ha fallado a mi favor de decir o sea ha dicho oye que te has metido un alquiler más ingreso de lo que correspondía te lo quito y así pagarás menos impuesto por lo menos este año sí a ver como hemos hablado el proceso es que ellos te piden toda la documentación necesaria para rehacer la declaración de renta y si ellos se percatan y como hemos dicho la finalidad de esto es ver que era exactamente lo que tenías que haber declarado para subsanar errores y si entre entre los uno de un error puede ser que hayas declarado algo de más por el criterio de vengo que habías aplicado tú pues también te lo corrigen igual que corrigen a su favor corrigen al tuyo vale otro tema que también me has comentado que es es frecuente es que la factura de la creo que esto sí honorarios de compraventa es decir el gas la factura de la API de la inmobiliaria pues yo lo había puesto como servicios de terceros que es un gasto que es deducible íntegramente en el ejercicio vale digamos que recuperas antes el dinero en forma de menores impuestos sin embargo pues eso nos lo han quitado no es que nos lo quiten del todo sino que nos lo llevan a mayor valor del bien a gastos de adquisición del inmueble que eso se va a amortizar al 3% de o sea como el gasto de la construcción lo que se amortiza al 3% bueno de hecho eso también habrá hecho que la amortización haya subido sí o sea nos quitan nos quitan gasto de para deducir pero nos suben lo que vamos a ir amortizando no solo este año sino los siguientes en este caso mueven de partida el importe de la partida de gastos de terceros por servicios lo mueven a la partida de valor de inversión efectos de la amortización vale luego aquí hay un tema también interesante pues yo había metido algo de gasto de suministros de una factura de energía supongo que oye mientras no estaba alquilado el piso supongo que era eso que mientras no estaba alquilado el piso pues yo ahí tenía un gasto y lo metí como gasto pero fíjate que dice se han leído el contrato de alquiler porque dice de acuerdo con la cláusula sexta del contrato de alquiler los gastos de suministros serán por cuenta exclusiva de la parte arrendataria por lo tanto no son admisibles o sea fíjate y esto es bastante habitual y con esto hay que tener cuidado porque y esto sí que creo que no lo está interpretando bien Hacienda y me ha pasado en varios el típico caso en el que la primera factura antes de que se la ponga el inquilino la pagas tú y se la pasas y le dices oye desde que firmamos el contrato de alquiler hasta que te lo pusiste el suministro a tu nombre me da una factura de 60 euros y el inquilino te la paga te hace la transferencia y tú con tu buena fe lo declaras como un mayor valor de ingreso y como un gasto de suministro ¿vale? que sería lo correcto y Hacienda te contesta como en el artículo 6 de tu contrato de arrendamiento pone que no vas a asumir nunca los gastos no te lo considero deducible ya bueno ya bueno otra cosa interesante es el tema del seguro de vida que yo aquí o sea el seguro de vida por explicar yo esto es una muchas veces bonificación del banco que yo seguramente no no querría un seguro de vida pero el banco pues te no te voy a decir que te obliga pero bueno facilita bastante la hipoteca si contratas el seguro de vida entonces yo vamos con toda mi buena intención digo esto es un gasto de financiación o sea esto es un gasto pues como unos intereses casi de va vinculado a la a la hipoteca y sin embargo pues esto nos lo nos lo quitan nos dicen hay una consulta vinculante que no sé qué no sé cuánto y el seguro de vida no se puede considerar un gasto de financiación esta es otra que además la gente nunca se lo espera yo ya hace tiempo que la vengo advirtiendo y es que siempre consideramos deducible el el seguro de de hogar el de hogar seguro el de hogar no hay ningún problema el de vida y no siempre o sea la ley habla de que para que sea deducible el seguro de vida tiene que ser imprescindible la contratación del seguro de vida para la obtención de la financiación y eso ya no ocurre nunca nunca jamás es un requisito que contrates un seguro para que te concedan esa financiación es una condición siempre es una condición comercial como tú has dicho de si contratas este seguro de vida te concedo esta financiación en mejores condiciones pero es un acuerdo comercial que te ofrece el banco y que Hacienda se agarra a una consulta vinculante emitida hace varios años para pues quitarlo y en este caso a ti te lo quitaron en otros casos no lo aplican tan estrictamente en este caso lo hicieron ahí ya volvemos a lo a lo que hemos comentado antes no siempre las revisiones tienen el mismo efecto depende mucho de la persona que tienes detrás cuánto de exigente es o no es vale entonces lo que por por volver y ya vamos terminando lo que hacen es una a ver si lo veo si una vez que ya hemos recordamos que hemos iniciado por un requerimiento les hemos aportado la documentación hemos subsanado lo que no les quedaba claro lo que nosotros queríamos matizar con eso Hacienda ha terminado de componer lo que debía haber sido la declaración de renta y te remite una última una penúltima notificación que es la propuesta de liquidación provisional en la que es lo que comúnmente se denomina la paralela se llama paralela simplemente porque te ponen te mandan una notificación en la que en una columna te ponen los datos que tú has puesto y en la otra columna te ponen los datos que ellos han calculado y te sacan las diferencias y entonces te acaban arrastrando las diferencias hasta el punto en el que dicen realizada correctamente la base a tributar hubiera sido de X como tú tenías esta otra cifra te la modificamos y sale a pagar o sale a devolver tanto respecto de lo que tú habías declarado esa es la propuesta de liquidación provisional y es el último aquí nosotros podemos decir todavía puedes alegar podemos decir podemos alegar o podemos decir oye sí sí ok envíame ya la carta de pago o si no a los 10 días nos la envían exacto la propuesta de liquidación provisional vuelve a tener 10 días para alegaciones y tú dentro de esos 10 días puedes o contestar que estás conforme y que das conformidad a la a la paralela que te han hecho o alegar y si no haces nada pasados los 10 días hábiles se considera que estás de acuerdo es lo que Hacienda denomina respuesta táctica vale o sea si dejas pasar el tiempo consideran que estás de acuerdo y el siguiente paso ya es el último es la notificación de la de la liquidación definitiva en la que ya te dicen de acuerdo a todo el proceso de revisión determinamos que tendrías que tu declaración hubiera salido a pagar x mil más y te calculamos con base en ello los intereses de demora porque estás pagando esa cantidad x tiempo más tarde vale y ya esa esa notificación al final de la notificación lleva la propia carta de pago con la que tú a través de de la aplicación del banco o en la entidad bancaria puedes proceder ya al pago para dejarlo solucionado si la verdad es que pagar esto fue súper sencillo de hecho si te metes a a la web de la agencia tributaria con tu certificado y tal hay una hay un botón de la primera página que es pagar todas tus deudas ahí te aparece y yo creo que me sorprendió lo fácil que fue porque allá estaba como tienen mi número de cuenta por defecto y fue pago o sea deudar en o sea que me lo pasen por cuenta pero oye que no tuve ni que firmar digitalmente y nada es darle un botón y es vale te lo pasamos o sea si te equivocas y le das ya o sea súper simple fíjate que para todo es complicado hacienda y para pagar es que instantáneo incluso pagar todas mis deudas y yo solo tenía esa pero si hubieran salido más supongo que es darle un botón y te paga todo o sea eso lo tienen bien pensado sí sí tal cual sí puedes hacer el pago desde la propia agencia tributaria o desde tu banca online súper esto sí está ya pensado para que sea sencillo para recaudar recaudar sea sencillo cuando te equivocas y te o sea esto también esto es una revisión que procede por parte de Hacienda porque y acaba y tienes que pagar algo adicional pero también una revisión de una declaración puede proceder porque tú instes a Hacienda que te revise una declaración porque obviaste un dato e incluyéndolo te salía a devolver una cantidad adicional y si verdaderamente hubo un error no computaste y estás dentro del periodo de los cuatro años puedes solicitar que te la modifiquen y la declaración te salga a tu favor a devolver ahí ya no es tan sencillo ya no es darle al voto ni al momento la tienes en cuenta tú lo solicitas y Hacienda tiene un plazo y te la acaban devolviendo pero no es tan sencillo ni tan automatizado pues Miguel yo creo que ha quedado bastante completo espero que haya servido a quien nos escucha para entender cómo es un proceso de revisión de Hacienda que bueno lo que decías antes transmitir un poco de tranquilidad que si tenemos las cosas bien documentadas pues bueno que razonable Hacienda que si tenemos la razón nos la va a dar así que nada muchísimas gracias Miguel no sé si quieres comentar algo más o decir dónde te pueden encontrar pues fantástico vale pues muy bien ha estado muy bien Carlos sí a través de mi página web MiguelArribas.es tienen toda la información con el blog actualizamos periódicamente con información siempre fiscal de inmobiliario y ahí estamos genial pues ahí lo pondremos en la descripción para quien quiera seguirte muy bien pues muchísimas gracias Miguel un abrazo hasta luego chau